Bueno, pues nos encontramos aquí directamente de la nueva cancha del Coliseo Multiuso de Humacao, donde esta noche, miércoles 14 de marzo, se hace historia, cuando se va a celebrar el primer partido de baloncesto superior nacional, nuestros caciques de Humacao reciben la visita de los capitanes de Arecibo, y como siempre, Guadalos Radio Oriental, cubriendo todas las primicias, estamos a cargo de la transmisión de este histórico evento, el Coliseo Multiuso de Humacao, una facilidad inmensa, una facilidad bien moderna, una facilidad que no tiene nada que envidiarle a todas las facilidades deportivas de Puerto Rico, la tenemos aquí en Humacao, y Guadalos Radio Oriental, cubriendo todos estos eventos deportivos para toda la parte centro oriental de Puerto Rico, vamos a estar aquí llevándole las incidencias, no solamente de este partido, sino todos los partidos que serán los caciques en esta temporada 2012, así que mantenga su sintonía con Guadalos Radio Oriental, para que se mantenga bien informado de todo lo que va a estar sucediendo en el baloncesto superior nacional, con los caciques de Humacao. Bueno, continuamos aquí saludando personalidades y auspiciadores que se encuentran esta noche aquí en el Coliseo Multiuso de Humacao, y en esta ocasión tenemos el gran placer de poder compartir y saludar y conversar un ratito con una persona que siempre ha hecho presente a todas las causas nobles y deportivas de nuestro pueblo, presidente ejecutivo de la cooperativa de Puerto Rico, el buen amigo Ángel Jodríguez Vireya, uno de los pisadores principales de los caciques de Humacao. Buenas noches Ángel. Buenas noches Quique, un saludo a todos los radioescuchas de Guadalos Radio, para nosotros es un honor estar en la noche de hoy viendo este Coliseo que tanta falta y tanto estábamos esperando para todos los buenos deportistas de nuestro pueblo y de la área centro oriental. Bueno, ciertamente las facilidades están espectaculares, están estupendas, la gente, el público ha respaldado el esfuerzo de la Capitación Municipal y de la Junta de Directores de los caciques, ustedes los auspiciadores ciertamente nos han dado la mano, han confiado en nuestro equipo, todas esas combinaciones solamente pueden producir algo bueno, éxito tremendo en el balocesto aquí en Humacao. Sí, realmente nos invitamos a la fanaticada a que patrocinemos el equipo, a que digamos presente porque ese sexto hombre en la cancha vale la pena para así que los caciques tengan mayores recursos y puedan tener un equipo más competitivo cada día más. Ciertamente Ángel, ¿qué te parece lo que va la temporada hasta el momento? Te he visto en varios de los partidos, eres no solo auspicia del deporte, sino que lo sigues y eres un conocedor del deporte. ¿Qué te parece hasta el momento de la temporada? Realmente estuvimos en Guaynabo, perdimos un juego, debemos tener marca probablemente de 3 y 4 porque el juego de Bayamón y el juego de Guaynabo, el de Guaynabo lo perdimos por 2 puntos y el de Bayamón lo perdimos por 3, aún con los 4 estelares sin estar, básicamente nuestro centro sin jugar, Clemente sin estar, el jugador de Santurce que no está y Holand que tampoco está. Realmente cuando tengamos la plantilla completa, Humacao va a tener que respetarse en las canchas y esperamos que el equipo se confeccione o se cuadre lo más antes posible para estar en la serie de cuartos de finales y finales. Oye Ángel, ¿y cómo van los preparativos? ¿Cómo van los arreglos? ¿Cómo va la construcción de las nuevas facilidades de la cooperativa aquí frente a Palma Real? Sí, ya para el próximo mes de mayo estaremos inaugurando la sucursal de Palma Real, se va a estar transfiriendo a las nuevas modernas facilidades. Realmente cada día estoy más entusiasmado porque el edificio está quedando muy bien, con una imagen como el pueblo de Humacao se merece y todos nuestros socios y aquellos que no tienen cuenta todavía con la cooperativa, nos invitamos a pertenecer a la gran familia de la cooperativa oriental. Bueno Ángel, a nombre del pueblo de Portito Humacao y a nombre de la Junta de la Dirección de los Caciques y de todo lo que nos gusta el baloncesto, muchas gracias por siempre estar auspiciando y colaborando con el deporte en nuestra ciudad, muy especial esta temporada con los caciques de Humacao. Muchísimas gracias. Gracias a ti y éxito en la temporada. Muchas gracias a Ángel Rodríguez Mireya, presidente ejecutivo de la cooperativa Auro y Crédito Oriental, auspiciadores de los caciques del baloncesto superior nacional.